Final en esta jornada de día, martes, que no se le olvide que día es Martes, martes con M, de martes Martes de mayo, con estos de mayo M, M, mayo, mayo, claro, oye, estamos muy dispersos porque Después de un fin de semana largo, es cuesta, cuesta, a mí me ha costado bastante Y me tuve que ir a tomar un café, mientras tú hacías tu entrevista Y con endulzante y alza Ah, muy bien, justamente sí, es lo que utilizamos Pero ahora se plagó efectivamente nuestro estudio de Huellas con Amor Le damos la bienvenida a tu conexión matinal a su fundadora Roxana Moncada ¿Cómo está, reina? Bienvenida Muchas gracias, gracias a ustedes por el espacio a los emprendedores chilenos Bueno, no a chilenos, perdón, a todos los emprendimientos Ay, no, de todas maneras que a nosotros siempre nos encanta tener las historias Porque detrás hay un sacrificio, hay una opción de vida, ¿cierto? Y también muchísimos chilenos y chilenas están ahí en la duda De salir un poquito de sus trabajos tradicionales, ¿cierto? Y comenzar a forjar su propio futuro con sus manos, digamos Así que, ¿cómo ha sido también ese proceso para ti, Roxana? Bueno, somos un emprendimiento que partió en pandemia Gracias a Dios seguimos funcionando, seguimos activos Y sí, es un proceso difícil, no es tan bonito como uno lo ve Es difícil, es sacrificado también Uno piensa que trabajar desde casa a veces es más fácil y no es tan así Pero aquí estamos, también tienes un lado bueno que es súper gratificante Trabajar con productos personalizados Porque vemos también la historia de las personas con las que trabajamos Oye, Roxana, bueno, para nosotros es súper importante, por supuesto, dar esta vitrina a los emprendedores Es interesante conocer la historia, ¿no? El cuándo se hace el quiebre en tu vida y tomar la decisión de ser independiente Sí Cuéntanos un poquito de eso Nació en plena pandemia, la verdad es que sin pensarlo mucho Siempre me ha gustado y soy amante de las manualidades Soy educadora de profesión Y el sentido de siempre estar, estaba innato en mí de querer sorprender con un regalo especial a las personas Tratar de dar una emoción cuando uno entrega algo especial a otra persona Era de las que cuando entregaba una carta le ponía color Claro, sí O tratar de crear yo misma un regalo para no estar comprando un regalo común y corriente Ah, muy bien Entonces ahí está como el toque de diferenciarnos de un regalo común y corriente o generalizado Que sea algo único además Exacto Que bueno, las personas, sobre todo si hay cariños de por medio Uno quiere estar ahí en esos procesos importantes También veíamos a través de los productos de Huellas con Amor Diferentes, justamente para diferentes procesos Como por ejemplo, el recibimiento de una carrera universitaria, ¿cierto? Sí Un planner para lograr ordenarse con las metas y las estrategias ¿Cómo ha sido también ese formar parte de momentos muy importantes para diferentes familias o personas? Digamos, esa conexión de Huellas con Amor Súper gratificante, porque gracias a Dios vemos, como le decía, la historia detrás de la persona que nos llama, se acerca a nosotros Para que nosotros lo ayudemos con ese momento tan estresante de encontrar o buscar un regalo que sea único Y que ojalá sorprenda a la otra persona Y nos dan datos o circunstancias que a veces no son las de poner un regalo para un cumpleaños O ir a regalar para una celebración A veces también nos han tocado personas que se han perdido algún familiar Y necesitan un regalo para aquella ocasión Entonces ahí uno va también generando un lazo con esa persona Y de acuerdo a sus emociones, más las nuestras, vamos creando algo que sea único Y que esa persona también la llene y le llegue al corazón Exacto, es cierto lo que dice Roxana, es súper importante cuando recibe un regalo personalizado A mí me pasó que mi hermana me regaló una agenda Yo tengo un perrito que es como mi hijo Es mi hijo Hijo perruno Y claro, era con fotos de él en cada mes Y muy bonito, de verdad Y como que la tengo No la usé porque la quería tener como de recuerdo Como un libro La tengo como un libro Pero ahora la empecé a usar Pero es muy especial Eso es como que te genera como una cosa muy linda Tan especial como lo que iría a través de Roxana Que estoy mirando ahí Que lo quiero mostrar Porque, mira, por favor Permiso Me trajo algo especial y personalizado para el material de la región Es que te pasaste Estos son ¿Qué es? Son chocolates Chocolates personalizados Que aparte de hacer regalo Podemos hacer también corporativo También Para ayudarlos con su merchandising Chocolates TBR Ya pronto en tus tiendas En tu tienda más cercana Exactamente Estamos en promoción Dos por Sí, sigamos recorriendo entonces otro tipo de productos Porque bueno, tenemos la chocolatina Es cierto que pueden ser corporativas Puede ser también para un bautizo Exacto Para algo especial Yo no me voy a despegar de esta chocolatina Ah, ya voy a dejar ahí Después me la robó Nuestros productos estrellas Son estos bellos cuadros Que son para cuando Para el nacimiento de algún bebé Ah Qué mejor para una mamá Que tener plasmado ahí Los datos también del primer día Tan emocionante Del nacimiento y la llegada de un bebé Qué hermoso Increíble, ¿eh? Como va cambiando todo Antes se ha guardado el ombligo Ahora se ha guardado Hasta pelos Hasta el primer mechón de enero Uno lo adhería a ese libro Que yo creo que en algún momento Está ese libro, ¿ah? Pero también tenemos agendas Tenemos planes Agendas, planes Como mencionamos Mostremos un poquito Llaveros educativos Estas lindas esferas Que son lo máximo Por ejemplo, esta es de mi espía personal Es de mi abuelita Cuando falleció Entonces, qué mejor que tenerla Ahí en el arbolito En cada Navidad A todos nuestros seres queridos A toda nuestra familia Se van personalizadas En nuestros arbolitos Qué hermosa Verdaderamente Están muy lindos Estas bellas bolsitas también Que son como súper Es algo súper innovador Son empaques Que uno puede personalizar Para algún cumpleaños De los niños Para el día de la mamá Etcétera Eso mismo Te iba a decir Porque viene el día de la mamá Exacto Y ya que estábamos tratando De que siempre Por supuesto Pueda preferir A los emprendedores Cierto, ¿no? Hay que organizarse Porque queda poco Entonces yo imagino Que tú tienes un tiempo Como para poder desarrollar Estos productos Claro, sí Pero tratamos ¿Cada cuánto tiempo? Más o menos unos tres días De anticipación Sí Nos enfocamos Esa es como una parte Que tenemos De hacer los regalos personalizados En corto tiempo también Y no por eso De menos calidad Exacto De hecho, sí Estamos viendo Y sintiendo la calidad De los productos Y verdaderamente Huellas con amor Me gusta eso El nombre además Lo dice todo Son detalles Que tienen amor Y que trascienden Mostremos esto Qué hermoso, Panchito Uy, qué bueno está ahí Ay, verdad Es tuyo Revisando ahí Los datos personales De Roxana Hoy estaba viendo Así como querido Diario Antiguamente Se usaba mucho eso Es que yo Este, mira Este es el De los gastos de Roxana No voy a decir Cuánto gasta Roxana Lo voy a guardar No, son secretos De todas maneras Y Roxana ¿Cuál ha sido una anécdota O una situación O una historia Que has tenido Con algún cliente Con alguna clienta Que te ha marcado Y te ha dicho Sí, tengo que seguir Con Huellas con Amor La verdad es que tenemos Una clienta Que es La conocimos Por el hecho Como les decía Porque perdió Un familiar Muy querido Después de un tiempo Volvió a perder Otro familiar Y cada vez que Bueno Nos conocimos Nos mandó a hacer Un montón de cositas Como recuerdo Para el día De la misa Para toda la familia Y bueno Yo hacía el trabajo Mi compañera Iba Entregaba Y la señora Un día me dice Pucha ¿Sabes qué? Quiero conocerte Quiero conocer Quien está detrás De este trabajo Tan hermoso Porque le emocionaba Ver el trabajo Llegaba a llorar En la señora Entonces me llegó Al alma Y con ella Hasta el día de hoy Ya llevamos tres años Trabajando juntas Y ella siempre está Con nosotros Y nosotros con ella Y la relación Es más de ¿Sabes qué? Necesito esto Yo te lo hago Listo, gracias No es solo Una relación fría De cliente Exacto No Es conocer su historia Saludarla De vez en cuando O en esas fechas Específicas Que también ya conozco De ella Saber cómo está Cómo se encuentra Acompañarla En su proceso Y también Ella nos acompaña A nosotros ¿Y qué es lo que Ella te pedía Hacer? Un libro Por ejemplo La primera vez Nos encargó Unos llaveritos Personalizados Para recordar A la familia En el día de su misa Y entregar a toda Su familia Ah, perfecto Luego después Una agenda Un cuadro Y así Siempre está con nosotros Y siempre estamos tratando De obviamente Irle ofreciendo También perfeccionándonos Y ofrecer Productos más innovadores También Roxana, cuéntanos Bueno, vemos un montón De esquelas Iba a decir Qué antigua Qué antigua Un montón de agendas Cuéntanos Cómo es el proceso De, digamos Llegar a hacer una Cuánto tiempo toma Cómo es el proceso Del anillado Cierto Del detalle Cuéntanos un poquito Bueno, el trabajo Es todo el proceso Hecho a mano Por nosotros Claro, primero Empezamos con la atención Del cliente Pequeños datos Por aquí y por acá Personales Para darnos una idea De lo que vamos a hacer Vamos diseñando Una vez que tenemos El diseño digital Lo enviamos Para que el cliente De toda su aprobación O realicemos cambios Y una vez después de eso Empezamos con el tema De lo que es La impresión del trabajo Y luego El armado De las De las agendas En ese caso Que el anillado Es personal Hecho a mano Con una máquina Especial para anillar Bien moderna Ya antiguamente Habían unas espiraleras Ahora estamos Con unas más modernas Y de a poquito También renovándonos En maquinaria también Para ir mejorando La calidad de los productos Roxana, tú Todo lo comercializas Vía online O vas a algunas expo También Sí, también vamos a expo Estamos ahí con un grupo De, gracias a Dios El trabajo En comunidad Con otros emprendimientos Ha sido súper lindo también Exacto Conocer Porque no es esto De cada uno en su puesto No, se va creando Una comunidad de apoyo También una red de apoyo Entre nosotras Así que ha sido Súper gratificante También por ese lado Y tú vienes de la comuna De De la granja De la granja Perfecto Entonces ahí también Desarrollan algún tipo de expo O vas a otras comunas También Y vamos a otras comunas Para ir ampliando También nuestro Nuestro trabajo Y darnos a conocer En distintas comunas De todas maneras Es súper importante El producto que más La gente prefiere Definitivamente El que más nos encargan Son las agendas Bueno En pandemia Fueron las agendas Para emprendimiento Porque como surgieron Muchos emprendimientos Y todo el mundo Necesitaba ordenar Su emprendimiento Nos encargaban agendas Personalizadas Con su logo Y de acuerdo al requerimiento Que necesitaba cada uno Manicurista Pestañas Etcétera Que también reciben El nombre de Planner Vamos a revisar aquí Justamente hay una Tenemos Planner Mira, ideal para este Próximo día de la madre Que viene En poco tiempo Vamos a mostrarles Cómo es el proceso Cierto Cómo uno se va ordenando Porque es necesario Roxana De todas maneras Sobre todo si uno tiene Ahí un emprendimiento Metas y propósitos Para poder también Ordenarse un poquito Con eso Así que Mire que interesante Está súper lindo En este mundo tan agitado Hoy en día Necesitamos organizarnos Un poquito más Y escribir Roxana Escribir La gente como que se le olvidó Escribir Sobre todas las nuevas generaciones Hay que decirlo Que están todo el rato Ahí con el teléfono Pero también nosotros Nos incluimos Porque todo es así Sí Todo eso Sí Y yo te regalé una agenda ¿Dónde la dejaste? Es verdad De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Nosotros tenemos una agenda Acá No, pero debe estar Debe estar por ahí Debe estar por ahí De todas maneras Es importante Que la gente vuelva A enamorarse Con la carta De repente Exacto ¿Cierto? A mí me gusta escribir cartas Tengo que decir Como terapia también Es muy sanador escribir Es verdad Es muy, muy, muy sanador Bueno, yo aparte de comunicar Digamos aquí en este espacio En tu conexión matinal También me dedico a la música Entonces Ahí yo continúo Siendo antigua En ese sentido Como de agarrar lápiz Papel justamente Algunas notas Sí, uno puede hacerlo A través de él Pero la tecnología Nunca te va a dar Lo que te otorga el papel Lo que te otorga Digamos Tu puño Al momento de dejar Algún sentir O algún plan Tatuado en una hojita Mira ¿Escribes canciones En papel? Sí Tengo muchas agendas En mi casa Muchísimas Así que Si nos permiten Les trajimos un regalito Que si lo pudieran abrir En cámara Sería Plasmaría mucho más El trabajo Que nosotros Hacemos Roxana Te queremos Ay, gracias ¿Es para ti? Qué hermoso Que si se dan cuenta Al abrirlo Tienen unos detalles Que ahí se nota El trabajo Que uno hace De búsqueda Incluso sin Sin tener el contacto Con el cliente Muchas gracias Roxana Dijo que la tenía Pero bueno No te lo puedo creer Roxana Panchito Qué esmosa Venimos de búsqueda ¿Verdad? Ay, te vas a que Pero Quiero ver Quisiera conocida ¿Cómo te consigas? Porque sabemos hasta el nombre De su hijo Pero creo que es Lucas ¿Qué más sabe de mí? ¿Qué más sabe de nosotros? Roxana, por favor Oye, voy a abrir este regalito Que de partida Ya tiene un envoltorio maravilloso Un planner Oye, no, pero es que Espera ¿Qué te da para Lucas? Sí, es para el No Oye, se va a salir Oye, pero Es la portada De mi más reciente Sí Roxana Déjame darte Otra abrazo Oye, qué muy bien Muchas veces escanean El código Spotify Inmediatamente sale La canción No te lo puedo creer Roxana Sí A ver Esa es la idea Ahí está plasmado Lo que hacemos nosotros En el emprendimiento Sabías que hacía música Exacto Nos tenía súper identificados No Pero es que esto es precioso ¿Sabes por qué? Porque mira Este que tú me acabas de regalar Yo te había contado Que mi hermana me ha regalado Era una agenda Pero es una agenda Pero esto Es para mi perrito O sea, es para él Es para todos Y tú la amiga Es precioso No, de verdad Yo quiero mostrarlo Un poquito más acá Hoy estoy impactada Estoy impactada Primero Con las terminaciones Panchito No, espérate Mirá Las vacunas No, es que te basaste Las terminaciones Muchas gracias La muestra al tuyo La muestra al tuyo Qué maravilloso Y tiene un lapicito de más Mostrémoslo Se parece al Nico Le extrañamos a don Nico Se parece al Nico Mirá Qué lindo Ay, qué hermoso Está divinísimo Ay, qué lindo se ve ahí Carnet veterinario Entonces para todas las personas Que tengan Su marco Vamos a mostrar El mío es una agenda Que justamente Tiene la portada De mi último single Ahí con el Digamos el link De Spotify Tiene detalles Todo relacionado A la música Vamos a abrirla Me encanta Bueno, hay fechas importantes ¿Cierto? La platificación mensual Muchas gracias Roxana Por eso Porque yo Sabemos cómo somos Sabemos cómo somos Ahí está, la planificación Viña 2024 Ay, viña 2025 No, la pampilla La pampilla Creo que ese sería Mi sueño De todas maneras ¿Tú me crees que me voy a llevar? Sí, te tengo que llevar Como parte del equipo A todo el equipo de TVR Me lo llevo Entonces a la pampilla De Coquimbo De verdad Muchas gracias Roxana Invitamos a toda la gente Que le sigan A través de las redes sociales Guión va Arroba Guión bajo Huellas con amor Productos como esto Y muchísimos más Podemos encontrar Panchito Exactamente Roxana Pero bueno Este espacio Como te digo De verdad Estoy muy agradecido Estoy muy sorprendido De ver aquí el detalle Y de fijarte justamente En lo que uno más quiere Sí Esa es la idea De hacer un regalo personalizado Sí, muy lindo De verdad Yo me sorprendí mucho Estamos impactados Roxana De verdad Muchas gracias Por entregar eso Yo creo que Es por lo mismo Por lo que tus clientes Te prefieren Y tienen esa relación De años contigo Porque sorprendes Y formas parte importante De sus vidas Así que Vamos a revisar Las redes sociales Es Panchito Sí Vamos a revisar Las redes sociales Y también vamos a quedar Ahí con el mensaje También final de Roxana Mira ahí están saliendo Por supuesto Bueno Ahí te pueden contactar Entonces Roxana Sí Está nuestro link Directo en la biografía De Whatsapp Para cualquier duda O consulta Que quieran realizarlo Perfecto Los vamos a atender Con el mismo cariño Que ven Que hacemos nuestros productos Así es Y por supuesto Todos los emprendedores Y emprendedoras Que vienen a este programa Les dejamos Esa cámara Que está al medio Para que des Tu mensaje final Además que invita A la gente Por supuesto A preferir tus productos Pero también Hacer un llamado Al emprender Al arriesgarse Así como tú lo hiciste Quizás darle la oportunidad A otra persona Que tiene muchas ganas De hacerlo Y no sabe cómo Ahí te dejamos la camarita Exacto Los dejo a todos invitados Para que se arriesguen Es una actividad muy bonita Así como es difícil Pero qué cosa que no es bonita Es difícil en la vida Arriesguense Sigan Nosotros también Estamos aquí Para apoyarlos Para cualquier consulta Si alguien quiere emprender Pueden hablarme también Al Instagram No solo para adquirir Nuestros productos Y encantados de ayudarlos Y apoyarlos en eso En nuestro Instagram Los invito A que nos sigan Y a que por favor Vean que el trabajo Está hecho con amor Con estas manitos Y con las manitos De todos los que somos Parte de Huellas con Amor Así que muchas gracias Agradecidas por este espacio Gracias a ti Rosana Nosotros somos muy felices Agradecidos estos regalitos Tan especiales Ahora los vamos a ocupar Con mucho cariño Y las invitamos entonces A seguir ahí A Roxana Muchas gracias Moncada Moncada No es moncaca Moncada No, de verdad Roxana Ha sido un honor Tenerte aquí Compartir digamos Tus vivencias Tus productos Todos volvemos a hacer Volvemos a hacer la invitación Para que la gente De verdad prefiera Productos así Hechos con sus propias manos Y hechos con amor Porque obviamente Eso tiene Algo que es más caro Que el dinero mismo Exacto Así que de todas maneras Muchas gracias Roxana Por estar aquí Muchas gracias a ustedes Y a usted que nos está viendo Tiene un emprendimiento Quiere participar También lo puede hacer Llamándonos y escribiéndonos Almas 56962532873 Panchito Así es Vamos a hacer un breve corte comercial Así como Roxana También te invitamos a ser parte De este bloque de emprendedores Arroba canal TBR ¿Ah? ¿Cómo? ¿Ah? No, nada Continuamos Continuamos Ya Nos vamos a un corte comercial Y ya regresamos acá En tu conexión matinal Y en el camino No logro hallarte